¡Suscríbete al canal! Mi Marta de Nevares. Eras tan celoso y tan loco, tú sí el loco, que mientras me separaba de mi marido, al que según tú le crecía la barba desde las pestañas, me metiste en un convento para que ni él ni nadie me mirara. Y cuando se murió, me diste la enhorabuena en la dedicatoria de la viuda valenciana. Te amo, López. Bien mío. Me regalaste la hija más hermosa del mundo, Antonia Clara. Y fuiste mi lazarillo y mi suave cadena de flores. Tú me traías esta mesa, flores del huerto. Me pasabas la mano por el pelo. Oías mis versos y nos arrepentíamos juntos de nuestros pecados juntos. Que los hierros por amores dignos son de perdonar. Que los hierros por amores dignos son de perdonar. Quedito, pasito, amor, no espantéis al ruiseñor. Si os levantáis de mañana de los brazos que os desean, porque en los brazos no os vean de alguna envidia liviana, pisad con planta de lana. Quedito, pasito, amor, no espantéis al ruiseñor. Gracias por ver el video.